qué onda banda ya volvimos otra vez bueno ya nos pusimos en marcha un poquito ahí a la gente que hace rato se conectó para ver cómo les mostraba la marea y todo ese show entonces bueno ahorita ya nos pusimos en marcha porque no podemos no podemos estar no podemos estar parados en ningún lugar tenemos que estar en movimiento entonces de hecho está cerrado hasta la zona de bici miren ven ese pendejo que anda por ahí no tendría que ir por ahí pero pues así estábamos nosotros hace rato así que en la base de pedo en el resto de la banda pues se tiene que venir caminando por acá así tranquilamente evitando susana a distancia como aquellas dos que van a ir cada uno a su lado otra vamos a cruzar no nos es bueno no sé no nos tenemos que tenemos que evitar el el este el movernos no por juntos acá pasa la gente corriendo así como que cada uno se va por su lado la playa la playita esto aquí pues normalmente siempre está bien lleno viva méxico mi hermano johnny mira qué onda qué onda carnal cómo estás chido acá estamos caminando media calle acá transmitiendo en live ya sabes con el acento ese que me caracteriza todo bien acá chido y nosotros bien chidos ya saben con la del brodys y claro papá y ahí vamos andamos un saludito ahí para toda la banda voy a cambiar la cámara porque pues no no quieren ver mi pinche bigote mejor vamos a ver buenas vistas ahí andamos tenemos que andar movimiento no podemos estar no podemos estar quietos entonces lo que les quería mostrar cómo estaba la actualidad por acá pues la gente pues puede salir a dar un paseo a la iglesia nada la iglesia no voy ni aunque me obliguen y pues bueno ahí se anda la banda aquí caminando sobre todo porque hay poca gente que sale a correr el solecillo está está un poco fuerte y no no hay mucha gente haciendo running solamente salen a pasear a caminar con la bici con los chavillos acá en endalla pues como que no no esté tampoco se junta mucha gente bueno hay excepciones allá hay unos güeyes allá adelante que ahorita que llegue a ver si los pueden ver que andan ahí como todos mezcladitos ahí están ahí como todos en bolita no debería pero ya saben la gente luego también se junta con sus valedores y pues pues ya no ya no pueden evitar lo que deberían nosotros no nosotros salimos este nada más cariño a caminar o hacer deporte hoy tocó otra otro ratito de caminata porque porque chale si está bien intenso el asunto y creo que se grabó bien es ese momento de que casi nos atropellan aquí a mi chiquito y a mí casi nos planchan no manches horrible pero bueno el güey se dio color que andamos en babilonia y ya no nos esquivó pues así miren acá así está la cosa para que vayan allá en méxico un poquito como como anda acá en en francia allá sus compas pues están como como juntos pero pues si si pasa alguien ahí sí se los chinan saludos para allá a todos están viendo la transmisión acá dándonos un paseillo adiós adiós chao ya me saludaron unos compañeros del trabajo uno que es internacional ya saben chilango chido acá rulando por endalla como me conocen todo el mundo y pues aparte ni se ve de dónde soy no traigo la camisa de méxico pues ahí andamos con la fabulosa camisa del brody está ahí toda el mundial de francia 98 como andamos en francia dije vamos a ponernos esta camisuca y pues ahí andamos dándonos un rolecillo nada más pero pues sí que quería quería hacer un vídeo ya de estas características desde hace rato porque quería que vieran como como la vida del día a está por acá en en francia hay relativamente bastante gente porque no 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 se había visto no se había visto tampoco mucha gente exacto ahí está el apunte al puro tiro de acá de mi chiquita ella sabe cómo va la onda y y bueno pues así como que la gente un poco también tiene conciencia o sea no no andan este dándose tantos abrazos ni andan intentan la gente que ustedes ven en en grupito son son de la misma unidad como familiar entonces pues como todos conviven en el misma en la misma casa pues no no hay todavía no hay problema eso sí no se no se juntan con otras con otras personas no como es nuestro caso vamos caminando y cuando vamos pasando les dejamos bastante espacio para que puedan ir avanzando avanzando qué onda banda cómo andan y pues así así anda el show por acá si tenemos unas vistas privilegiadas muchos saludos por allá tenemos todos los servicios normalmente los baños el las las fuentecitas para beber agua y todos los servicios de playa están cerrados pero 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 bueno al menos podemos salir un poquito a a caminar este pues así está así está la cosa por aquí la verdad que que bastante relajado no no hay tanto no hay tanto aglomeración como lo repito y pues gente haciendo deporte en teoría estamos nosotros estamos caminando llevamos a caminando llevamos ya un rato caminando llevamos casi a ver llevamos más más de una hora pero pero este tendremos que regresar ya en breve solamente quería seguir grabando hasta el final de aquí de la del paseo marítimo y ya una vez que llegue que llegara ahí les 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 corto la transmisión para que tampoco estén este viendo todo el paseo si no se va a hacer tedioso es complicadón que también estar estar transmitiendo y viendo dónde voy pisando que no intentamos no no juntarnos con más gente saben no hay no ir todos amontonados si va a una persona se esté en la misma en la misma en el mismo sentido no vamos nos nos cruzamos intentamos pues no no tener contacto con ahí pero está muy relajado allá saludos a toda la gente en méxico espero que las circunstancias por allá estén un poco más más tranquilas porque va a empezar lo lo duro acabo de hablar con mi madre hace unos días y me comenta que el defe pues está poniendo feo y yo sé que pues hay gente que está por allá viéndolo en en otras partes de méxico y andan viendo los vídeos y andan viendo cosas tengan cuidado este y pues nada más eso estén estén pendientes no no crean que es así nada más porque si toda la gente que están viendo acá pues es la gente que sale a hacer ejercicio nosotros ya salimos hace dos días a correr hoy nos salimos ayer nos salimos a caminar hoy salimos nuevamente a caminar para ir relajando un poco porque también la como pueden ver las estamos en la playa entonces aquí también hay mucha humedad de el el calor es es fuerte son qué onda hermano cómo estás un saludo voy a poner voy a cambiar la cámara que me dan un rato estoy aquí cotorreando les un rato ya casi llegamos al final de la playa un un abrazo para para todos allá en méxico piense mucho saben acá desde francia andamos eh orgullosos no de nuestra de nuestras raíces de nuestro país intentamos que que las cosas que que compartimos para para el resto del mundo pues sean sean este sean productivas les damos un poco de información para que sepan cómo cómo está la cosa por acá y nada más o sea el motivo del vídeo de la en el siguiente aprovechar este esta caminadita voy a cambiar la cámara nuevamente que es mi cara ya la tienen muy vista la madera que me conoce ya decir a ya no wey ponen mejor los paisajes franceses coco estás muy feo tú así que bueno ahí va ya casi llegamos al al final de la de la de la playita el paseo de aquí para casita todavía tenemos otra otra media horita y y pues pues eso es yo creo que eso va haciendo llegando al final de la transmisión todos los hoteles y todas las villitas que suelen estar por acá están cerrados está todo no hay nada abierto ningún local excepto pues los 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 supermercados las farmacias allá faltan los dos dos semanas felipe esperemos ojalá que se que se que se quede tranquilo por allá que no haya tanta tanto problema hermano yo sé que la realidad en méxico es totalmente diferente acá para nosotros pues como pueden apreciar nosotros ya estamos ya están relajándose un poco malas las las medidas no salimos y hacemos ejercicio así acá está el acá está el final de la playa me voy a acercar un poquito aquí para que vean todos los locales lo que los localcitos que hay todas las escuelas de surf y pues todo o sea no no hay nada todo está cerrado si puede como pueden apreciar las playas no se pueden ingresar esto sería un acceso a la playa está todo cerrado por ahí no puedes pasar no hay no no puedes andar en la playa no aquí nosotros bueno mira no estamos entrando no hay nadie en la arena no no se puede todavía entrar o echar un baño solamente puedes andar paseando por 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 estas zonas de acá afuera esto es el final de aquí del caminito de del malecón de aquí de la playa de endaya pues nada chicos yo creo que ya voy voy a cortar la transmisión se ve así chido acá la playuski a un saludo mi chave como estas cuando tiempo sin verte papá qué onda un abracito para allá ahí me saludas mucho a toda tu familia espero que estén bien y a toda la gente que sigue ahí conectada en la transmisión que un abrazo a todos luego tranquilamente respondo y escribo un poquito los en los comentarios las pues este todo lo que me escribieron cuídense mucho me dio gusto que vieran un poquito cómo anda por acá el tema un saludo para todos cuídense mucho y este pues nada lo que les dije en la transmisión pasada coman frutas y verduras hagan mucho ejercicio y ahí disfruten de la vida un rato cuídense se despide acá también cari sale pues bandita chido que tengan que tengan un buen día hace la padre prima ya llegaste medio tarde a la transmisión luego lo ves en repetición un abrazo para todos voy a girar de nuevo la la cámara para que veas un poco la la playica y ya nosotros vamos a continuar caminando todavía un poquito acá en la playuca no podemos entrar pero pues al menos podemos andar rolando un poco por aquí caminando y haciendo ejercicio sale maestro pues por acá andamos sí gracias gracias felipe profe mi chave está ahí está toda la banda un abrazo grande prima chido todo bien y ahora sí me voy a despedir ya de la transmisión sé que ahí está conectando dos tres bandas más para que vean después lo pueden ver lo voy a compartir lo voy a dejar en la biografía para que vean cómo anduvo el paseo nos dimos un paseíto por acá por por esta por estos lugares acá todo relajado y nada más sale pues ahora sí ya ahí nos vemos un abrazo grandote y ya saben cuídense mucho y sigan echando ganas desde acá desde desde en daya les mando un abrazo grandote a toda la familia a los amigos a toda la banda que ve la transmisión buena onda sale pues ahí nos vemos bye bye